Bueno, el arranque no fue el esperado en lo particular y ya en el rol de piloto en la clase 2 con un golpe en la competencia final. ¿Cómo quedó el auto? Vos sabemos que estás bien, obviamente, pero ¿en qué etapa está eso? ¿Cómo quedó todo? Y muy amargado, porque el sábado el auto andaba muy bien. El auto siempre fue un auto rápido, pero bueno, después de mucho tiempo seguimos estando ahí. Me parece que por ahí el domingo medio injusto la exclusión para hacerme largar del fondo y encima comerme ese golpe que el auto, bueno, sí, se rompió mucho y ojalá que lo podamos tener para la próxima fecha. Bueno, por otro lado, ¿en qué etapa está el auto? ¿No lo han podido tocar todavía? No, el auto el mismo domingo que ya llegamos a la Bulaya se desarmó completo e íntegro. Pero bueno, buscando repuesto, como te decía, hoy por ahí todo lo que es el bocha también me dio una mano grandísima en buscar repuesto, porque se rompió mucho todo el frente, se rompió bastante. Así que bueno, está en proceso de amoladora y eléctrica, así que tenemos una semana más para seguir trabajando firme en el auto y si ya el lunes que viene vemos que se complica, ya vamos a dar de baja esta fecha. Bien, Seba, antes de cerrar, se activa el karting zona sur, el karting ahí en la Bulaya. ¿El equipo SG Racing también tendrá presencia de karting o solamente autos este año? No, no, también estamos trabajando en eso. Es más, hoy otros chicos están probando en la Bulaya y daban pruebas. Así que bueno, si realmente está la fecha confirmada, vamos a ser parte del equipo que va a estar en la primer fecha del zona sur. ¿Corres? No sé, pero bueno, vamos a ver cómo venimos con los tiempos. Vamos a intentar. Gracias, saludos. Gracias.